Crónica de una muerte anunciada podría ser el editorial de la renuncia de John DeLuisa como presidente de la Federación Mexicana. A mí la verdad me llamó la atención que no lo hubieran despedido después del fiasco que fue México en Catar, ¿no? Al final creo que hasta le echó la culpa un poco al Tata, al que debieron haber despedido hace 18 meses porque ya se veía venir todo lo que estaba pasando con México. Y en este Mundial que, de hecho, retrocedimos porque en todos los anteriores avanzamos de la fase de grupos, ahora ni eso, pues ahí está, ¿no? El pasa, salimos a ponernos a trabajar para la próxima edición, el próximo Mundial, del cual no tendremos que eliminarnos. Y bueno, después de 60 días que no escuchamos nada de nadie y de repente en las últimas dos semanas nos dicen que están trabajando arduamente para sacar al nuevo técnico y aparece Diego Coca. ¿Quién lo escogió? No él. A él ni le preguntaron, ni lo incluyeron, ni tuvo nada que ver con la decisión. Él hace lo noble y dice, bueno, si no me quieren, pues me voy y se va. ¿Qué va a pasar con México ahora ante la partida de John DeLuisa que, yo insisto, hizo un muy buen trabajo con la selección, la verdad? Pero bueno, eso ya se acabó. Ya está Diego Coca, al cual le hay que desearle lo mejor, que es lo que nos queda a todos nosotros, los de acá abajo. Desearle lo mejor, que sea positivo, que se pueda trabajar, que lo apoyen. Pero yo, ilusionado, no estoy. Contento, tampoco. Porque no sabemos qué dientres pasa en la Federación Mexicana de Fútbol. Pero los dueños mandan. Gracias. Gracias.